Hola amiguis, arreglense conmigo, voy a ver a la Lucy, vamos a ir a tomarnos unas fotitos yo creo porque ya no tengo contenido para el insta, ya no tengo fotos amigas y la neta la Lucy toma unas fotos bien bonitas, las fotos más bonitas creo que tengo de... bueno no, algunas porque también tengo otra amiga que me ha tomado bonitas, pero la Lucy si la sabe entonces me estoy arreglando para ir por ella a ver si les grabo un bloccito. Del día de hoy, me voy a planchar el cabello, voy a hacer un maquillaje algo sencillito porque pues voy a andar en la calle amigas, no soy como que tan exótica para andar en la calle, entonces pues sí, eso se trata el video del día de hoy. Me voy a poner poquito primer, estoy utilizando el de Beauty Creations porque el otro día ya ven que me hice los labios y la nariz, me quedó como resequita esta zona y el otro día que me maquillé se me hizo aquí como fellito, entonces me voy a aplicar primer para que eso no me pase chiquis. Estoy utilizando este, este que es el de Beauty Creations. La piel me la voy a hacer como siempre amigas, de que base, correctores, contornos, todo el merjurje, 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 ¿cómo se dice? Me lo voy a echar porque pues para salir lindis. Ay, ¿dónde quedó mi esponjita? Aquí está. Para salir lindis estoy utilizando la de Lair Girl Pro Mate. Esta base es muy buena a mí y se la recomiendo y creo que no es tan cara, o sea, está muy buena y no es cara y la cobertura y todo el rollo, me gusta mucho pero no voy a aplicar tanto. Me puse corrector, voy a utilizar este de Too Faced y ya saben que el corrector lo estoy utilizando últimamente más clarito y me gusta mucho cómo queda, reinas. Cuando ya pongo el contorno y todo ese rollo se empareja y queda 10 de 10. Ya me contorneé la carita, mis, utilicé para todo esto el de Fenty, este es en el tono mocha y utilicé en la nariz, este es de NYX, que es una paletita de contornos. Esta está muy chida, amigas, y ya tengo rato usándola y dura mucho. Es de, pues es esta paletita, miren. Trae estos tonos, es solamente de contornos. Y voy a difuminar todo esto súper, súper bien. Con una brochita para hacerme una reino plastia casera. Aparte me inyecté la nariz y la doctora me la dejó hermosa, amigas, se los juro. Que sí parece tuneada, me la dejó bien respingadita. No sé si puedan ver. El contorno lo vamos a dibujar, difuminar con una brochita. Y ya después le paso la esponjita. En los ojos vi un maquillaje que me encantó y lo que voy a recrear. Es este, vean. Qué bonito, solamente tiene como que un pop de color. Y es naranjita, amigas, y ya saben que yo amo el naranja. Entonces es lo que vamos a recrear el día de hoy. Con una brochita así. No, primero vamos a aplicar un cafecito que tiene en la cuenca. Y lo vamos a aplicar aquí en la cuenca. Y después voy a... Pero yo no lo voy a hacer tan intenso porque les digo que voy a salir. Entonces lo voy a hacer como que un poquito más usable. Vamos a tomar sombra naranja. Y la vamos a aplicar aquí en el lagrimal. Lo voy a subir un poquito. Aparte mi sombra naranja no está tan intensa pero sí se ve. Se ve bonito. Y también va aquí en la parte de abajo. Me delineé en cafecito. Y voy a hacer el contorno. Y encima lo voy a hacer como que algo marcadito. Estoy utilizando este que es el de Marc Jacobs. Está muy lindo este tono. Voy a poner ruborcito. Este es el de Bisú. El de la paleta La Buenaza. Este. El de en medio. Y así en la nariz también. Ay. Creo que me puse mucho. Pero ahorita con la pestañita y así no se nota tanto. Ok, amiguis. Me puse pestañitas postizas. Miren qué lindis. Y en los labios medio me delineé con... Este de Barbie por color pop. Muy bonito. Y... Me quiero poner rojo, amigas. Porque el rojo últimamente me está matando. Me puse este conjunto. Que es como de pana. Y me lo puse con taconcitos. Y así se ve el maquillaje. Ahorita se los enseño bien como que casi no enfoca. Ya llegué, amiguis. Con la Urluxin. Solo que aquí siempre me da miedo el estacionamiento. Está un poco solo y tenebroso. ¡Vámonos! Pero ya pedí el elevador. Yo quiero que te vayas por el mundo. Vení escuchando a Luis Miguel. Ya nos vamos en el elevador. Y no me ha bajado, amigas. No sé qué onda. Ya se me retazo. Bueno, no me acuerdo cuánto me bajó la vez pasada. Pero ya me tiene que bajar. Y no me ha bajado. Me siento incómoda por ese momento. Pero bueno. Ahorita les grabo cuando esté con la Urluxin. ¡Hola! Aquí ando con la peluero. Vamos a ir a que le peinen el pelo a la Urluxin. ¡Yeah! Le andan haciendo chinos a la Urluxin. Regresamos al depa de la Urluxin. Porque me dio frío. Para que me preste un suéter. Miren qué bonita se me ve la nariz, amigas. La doctora Ana 10 de 10. Todo me gustó mucho esta vez. Los labios y la nariz. Ahorita... Ay, también me puse botox. Nada más que voy a ir otra vez a revisión. Como que me faltó poquito. Pero ya que sí no puedo hacerle así. Y ahí está la Urluxin. Te mando hacer fotos. Ay, amigas, las amo. Amigas, vinimos a... ¿Cómo se dice aquí, Lucy? P.F. Chunks. P.F. Chunks. Y pedimos... ¿Qué? ¿Lome? Esto está súper deli. Si vienen aquí, pídanlo de verdad. Es lo más rico. Son fideos, pero están deliciosos. Nos íbamos a tomar unas piques, pero ya se nos hizo tarde. Tal vez aquí afuerita, pero no lo sé. A lo mejor. Pero aquí andamos cenando. Ya terminé, amigas. Solo que eso no me gusta tanto el apio, como que no me like tanto. Los pedazos tan grandes. Está bien solo el lugar y la plaza, porque ayer... Ayer hubo algo aquí muy feo. Entonces como que casi no hay gente. Pero la Urluxi quiere pedir un postre. Así es, amigas. Miren, enséñale tus cabellos. A ver, ¿no se te quitaron? A ver. Es que se hizo unos chinos. Ya, pues ya vieron que se estaba haciendo unos chinos. No, sí traes las ondas. Sí te aguantaron. Ni modo, 250 palos. Sí, no mames. Yo te peino a mí, dame 150. Me dan otra mano. La Urluxi se pidió un chocolate. Pero güey, ¿se es de una porción de niños, no? Sí, pero ese no mames. Está mucho. A ver, ¿qué le depara el destino a Urluxi? Se te dijo una vida de felicidad se avecina. ¡Ah, güey! A ver, tú grábame. Que tu vida va a estar muy feliz próximamente. ¡Oh, sí, por favor! Ahí está. Vamos a ver qué me depara a mí el destino. Muy pronto conocerás a la persona que admira. Ya la conocí. Ay, creo que vine antes, después. No, pues ya. O a lo mejor otra persona. Párales, bebé. Ya estoy grabando. Que me traigan otra galletita porque esto ya no es. Yo siento que yo te grabo muy bonita. Andamos aquí. Bueno, no sé si escuchen por la música, pero andamos aquí en el andares y ya está bien sola la plaza. Muy gracia. Muy gracia. Estamos perdidas. No, estamos solas ya casi, ¿verdad? Sí. No, ya sé. Sí nos tomamos unas pics. Ahí para que vayan al Insta y las vean. Unas pics tranquis, pero bonitas. Están bonitas. Mira. Nos tomamos unas fotos. Pero es que, pero es que me cae que con el mismo outfit te gustan muchas y no las puedes subir. Es que aquí es el problema. Cuando la bordo, si toma fotos, todos son súper bonitas. Miren, déjeles, enseño. Se me afigura así como de una película de una escena romántica, mira. Mírate ahí en medio, una escena romántica. Así. Qué lindis. Amix valió madre. Se me rompió la cámara. Es que esta se hace así para... Se dobla. Y ya se me rompió. No las voy a poder grabar. Porque si no, si me da miedo que se me descomponga. La tengo que llevar a arreglar para no sé a dónde. Y a la Urlexi se le acaba de caer su tubo de la ropa, mis. Es que sabes que te estaba muy pesado. Sí, es que también tengo demasiada ropa. O sea, si ya no les grabo es porque ya no pude grabarles con la cámara. Las quiero mucho. I love you. Y pues yo creo que voy a tener que hacer un buen de en vivos. En lo que me arreglan la cámara. Bueno, Amix, aquí quedó el video de hoy. ¿Pero la cámara también se puede hacer en vivo por la cámara? No, pues la cámara. Ya ves que se me rompió ahorita. Lo que me la arreglan. Voy a tener que grabar puros en vivos. Sí.